Y ya no me contestó, me dejó en visto. Entonces para esto yo dije, no, pues yo creo que mejor me voy a mover a buscar algo, porque pues ya necesito hacer algo de mi vida, el taller está ahí parado, algunos posibles clientes los estuve rechazando o los dejé en espera hasta que yo tenga el taller. Entonces un día andando en la calle vi una casa grande, con un patio grande, estaba más grande el patio que la casa y dije, no, esto está perfecto, una lona y aquí afuera trabajo la carpintería, ¿no? Sin broncas. Entonces, hice trato, me mostró, bueno, hablé, me mostró la casa, hice el trato y el primer día que llegué a esa casa, o sea, ya había pagado mi renta, mi depósito, compré pintura para pintar el cuarto que iba a ser el taller. Tenía un cuarto como el del taller de ideas de Eri y aparte el patio afuera de ese cuarto y arriba era la casa, el segundo piso era como la casa, más bien la casa era arriba y abajo como que tenían un cuarto de bodega y dije, ese va a ser mi taller y este, y afuera el patio, sí, no, ahí puedo sacar la sierra y corto, la tierra no se hace adentro, aquí pinto, barnizo, etcétera. No, no, sí, yo estaba yo muy contento con la casa, poco a poco me empecé a desanimar porque tenía fallas de plomería que la señora, la verdad, sí se hizo, este, responsable de y este, y algunos detalles que no me terminaron de agradar, esta señora me rentó toda la casa, pero había un cuarto que es como su vicina y me dijo, yo voy a venir aquí una vez al mes para que me abra, o sea, no tenía el 100% de la privacidad. Bueno, eso, eso no es importante, ¿no? O sea, había medio detallitos que ya no me estaban convenciendo, pero les voy a platicar algo que ya platicé en el podcast anterior, me acuerdo que en el episodio con Juan Pastorino, un saludo Juan, si nos estás, o me estás sintonizando en esta ocasión a mí solo, eh, ya este, fui, compré pintura, estábamos pintando el cuarto que iba a ser el taller, dije, primero me traigo el taller y ya después empiezo a montar lo que es la casa, ¿no? Este, ay, y en eso escucho ruidos afuera, ¿no? Ya, ¿qué será? Salgo, este, subo a la casa, abro la puerta y un pinche ratón en la cocina, no había cocina, solo estaba la tarja y el pinche ratón ahí andaba, volteo y otro ratón en el, en el, como lo que es la sala, ¿no? Sin haber mueble, sin haber nada, y luego escucho a mi mujer que grita abajo, ah, ¿qué pasó? Un ratón, y ya, este, bajo y se le dio un escobazo y se mató, bueno, se pagamos al ratón, pero había una plaga de ratones, yo creo que al mismo tiempo conté como seis, o sea, que había uno aquí, uno allá, otro acá, 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 no, man, le digo, ¿ves qué? Vamos a cerrar lo que es el cuarto del taller y vámonos, ¿no? En ese momento se le habló la señora, señora, ¿sabe qué? Aquí hay uno, aquí hay esto, esto, no, no, no lo puedo yo aceptar, esta casa está, pues, repleta de ratones, en el día no hay nada, pero en la noche se empiezan a soltar, en frente hay un terreno baldío, entonces, yo creo que se vienen de allá para acá, y el saguán, no, no es como que llegara hasta abajo del piso, había como un desnivel, como, como, como cuando tú metes tu carro a tu garage, que es como subidita, Entonces, el saguán estaba recto, y por abajo, pues, los ratones podían entrar sin problemas, ¿no? Entonces, la cosa es que deshice el trato con esta señora, porque, pues, los ratones, no, no me quería dejar, este, que hiciéramos el trato, pero dije, no, no, es que mi hija está chiquita, yo quería aquí para que jugara afuera, no la voy a poder tener encerrada todo el tiempo y arriba, y así, bueno, la cosa es que se deshizo el trato, Ya me estoy yendo muy, muy, muy por fuera de la línea, pero bueno, vamos a echarle ganas, si no, no voy a poder tocar todos los temas que quería tocar, pero bueno, ya, este, deshizo el trato, y le mando un mensaje a la otra señora, yo nunca apague esa velita, Y ya, 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 ya,